Hacia Belén va una burra, rin-brin, yo me remendaba, yo me remendaba, yo me chus remendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevas un chocolatera, rin-brin, yo me remendaba, yo me remendaba, yo me chus remendo, yo me lo quité. Su molinillo y su anafé, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están comiendo. En el portal de Belén, rin-brin, yo me remendaba, yo me remendaba, yo me chus remendo, yo me lo quité. Y cargada de chocolate, llevas un chocolatito se lo están comiendo. Y el chus remendo, que el chocolatito se lo están comiendo. Y el chus remendo, que el chocolatito se lo están comiendo. María, María, ven acá volando, que los pañalitos se lo están robando. En el portal de Belén, rin-brin, yo me remendaba, yo me remendaba, yo me chus remendo, yo me lo quité. Cargada de chocolate, llevas un chocolatito se lo están comiendo. Y el chus remendo, que el chocolatito se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están comiendo. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están comiendo.